Ver el reportaje, conozco Edith desde hace mucho tiempo, vi cuando estaba embarazada de su hija Constanza y me alegra saber que está feliz con su hija y además compartiendo en nuestra cadena Telemundo con Eva Latrailera su nuevo proyecto dramático que obviamente nosotros también estamos disfrutando y le toca el turno armando en Eva Latrailera de declarar en el juicio del asesinato de Sofía y su confesión estoy segura que va a condenar a Eva. ¿Cuáles son sus intenciones? Veámoslas aquí en el adelanto de Eva Latrailera. Pero yo realmente amaba a Sofía. Le pedí el divorcio a Eva. Ella no quiso. Por eso tuvimos algunas discusiones, algunos enfrentamientos. Le dije que cuando se formalizara todo este asunto del divorcio, yo... Bueno, mi intención era casarme con Sofía. ¿Cómo te atreves a decir eso? Es un mentiroso, es un falso. Fui yo la que le pidió el divorcio. En cuanto supe que se estaba acostando con mi sobrina, yo lo eché de mi casa y yo le pedí el divorcio. ¡Mientes! ¡Di la verdad! ¡Basta! 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 ¡Basta!